Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué estamos haciendo? Calcinando ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado Estamos calcinando calzones Ya saben que son como estas empanadas italianas Rellenas Esta es calzón coreano Como esa que está ahí Y las vamos a rellenar De este pollo que está aquí Pollo con pimientos Y queso Y tenemos aquí el snack ¿Qué le llaman? Totokos, obvio Y guacamole Hay un fotógrafo profesional aquí Hola Sonny es muy chido, así que es por eso que ves Un bony en su cara Y eso es, no te voy a mostrar más de la casa Porque vamos a hacer un tour Es video, Totitos Queríamos ir a la casa de al lado Jason, Diana, Sammy Y ahí no hay nadie Daniela, ya la conocen Y la Luna Y la Luna Y la Luna La Luna El nuevo vecindario Anda, el bus va rápido y curioso, eh Y esa es, Gisela Bienvenidos a Namdemon Shiyang, mercado Namdemon, próxima parada, la cara de Diana, mira, Sandara Park, creo que es la única que hay, y Mino, esta la perdí en Japón, pues cómpratela, creo que Sandara es la única que hay de dos en uno, pues claro, porque nadie la quiere, quien va a querer comprar su calceta, provecho, hasta la sombra dejó, 8 por mil, aquí está todo el recuerdo coreano, ay pérsimo, Estamos en Namdemon, ahí está, Namdemon, como les dijimos hace rato, es un mercado muy conocido, y pues es conocido, ¿no? Pues sí, es muy conocido, oh, qué iluminadas, no sé, ah, bueno, pues aquí es muy famoso porque hay, venden como muchas chucherías, decimos en México, como recuerdos, ropa, calcetas, comida, ahí en la calle principal hay muchas tiendas donde venden cámaras, hay muchas tiendas donde venden lentes como esta, y farmacia, veníamos a ver si podíamos hacer un truque con mi cámara de fotos profesional, por una similar, pero que hiciera video, para que dejen de llorar por el ovni que tenemos hoy pegada desde hace meses, pero no se pudo, está muy complicado, entonces no va a pasar, espero que les siga costando esta calidad iluminada, porque no podemos ver más. Sí, por ahora estas cámaras están muy, muy caras y tenemos otras prioridades, como les hemos dicho. Exacto, pero lo intentamos, así que la intención es lo que cuenta. Y ahora estamos en busca de un Daiso, que tal vez sea la oportunidad perfecta como de presentárselo. Nunca les hemos presentado a Daiso, siempre la hemos querido, pero por una u otra cosa nunca se ha dado. Daiso es una tienda que es como la tienda del dólar en otros países, ¿no? Pero el precio no es fijo, ¿no? Solamente son cosas como muy baratas, y cosas desde el hogar, no sé, para cocina, jardinería, decoración, hasta comida, botanas, cosas, ¿no? Permítanme que cheque mi mapa. Mientras les voy a dar un 360 rapidón, vamos. Ahí tenemos ropa, cucherías, el de las salchichas y botanas, un rayo chichoso, y más cosas en la calle. Ay, bueno, ahorita podemos ir para allá, mira, se ve que vienen muchas cosas padres. Es para allá. Ah, ¿ves? Justo, vamos a ir justo al lugar que deseaba. Aquí una vez comimos en la calle. Fue chapa. Ay, cuando comimos los camaroncitos bebés muertos. Sí, pero no lo enseñamos muy bien, pero es que ese estaba vacío. Señor, está al revés, por favor, si quieres saludar, hágalo como cuando estemos enfocando a usted. Mira, nos estamos acercando, ¿ya viste? Vea nuestro mapa. ¿Ah? ¿Está enseñando el de Miangón? Claro que no. No, pues ahora ya me encanta que estamos en otra calle. Oh, Dios mío. Ay, no, mira lo que te está marcando. Oh, chinchado. Eso no es como el real día que estamos buscando, ¿verdad? No. Hola, pedacitos de kimchi. El día de hoy estoy vloggeando yo sola. Gisela tuvo que trabajar y yo tuve el día libre porque hoy es un día festivo en Corea. Es el día del Hangul, es decir, el día que el rey Sejong inventó el Hangul, que es el alfabeto coreano. Ahorita estoy en la parada esperando el bus porque voy a ir a comprar, bueno, a buscar unas cosas que nos faltan todavía para terminar la decoración del hogar para ya poder finalmente darles el tour. Wow, la ciudad de Seúl últimamente ya nunca se ve tan vacía como el día de hoy. Miren, ellos son Icon. Y tienen un pop-up store aquí en Lotte Young Club. Pues ahorita ya pasé a unas carpinterías porque quiero construir un, bueno, mandar a hacer un escritorio para mi cuarto. Pero pues ahorita el escritorio no está en prioridad porque todavía nos falta un comedor. Y justo cerca, bueno, en medio de todas las carpinterías y tiendas de luces y de decoración, hay un mercado. Y me sorprende porque para hacer un mercado coreano está como súper limpio y vacío. Bueno, vacío yo creo que porque es temprano, pero... Pero vean, está como súper bonito y súper de junta. Y entonces ahorita voy a seguir viendo cosas. Eso de las luces que buscaba fue todo un fail. Pero compré un pizarrón que queremos como para nuestro comedor. Como para poner un menucito, así ya saben, ya verán. Estoy cerca de la casa, pero se ve aquí la torre de Namsan, ¿la ven? Y hoy está medio claro el día, no está muy contaminado. Pero sí, todos, yo cambié de lugar. Ahora estoy en un lugar que se llama... Gostok Terminal. Gostok Terminal es un terminal de autobuses, pero aquí abajo, como en el underground, hay muchas tiendas de ropa. Y como hoy es día festivo en Corea, ¿qué más hacen los coreanos si no comprar? Así que obvio todo esto está súper lleno. Tienen aquí, se supone, que todo lo que puedas buscar en la vida, ¿no? Hay una sección que es de ropa, que es todo esto. Y en el lado opuesto, hacia donde estamos yendo, hay todo para el hogar. Entonces ahí podemos encontrar cosas de decoración, aquí vemos sábanas, cosas, cujines, colchas. Pero aquí son muy raros, son colchas. Como... Diferentes, ¿sabes? Metric cover. Y luego, metric es de... ¿Ve, ve, ve, ve? ¿Ve, ve, ve? La señora me va a conseguir uno blanco, porque nadie quiere una sábanacaferrigan. Además aquí no le llaman como sábanas, sino le llaman como... Como cubre colchón. Y es súper acolchonado. Ay, la señora que no me va a llevar con su comadre. Que me haga un descuentacho o algo. Ahorita los veo. Puedesitos, ya estoy de vuelta y... Bueno, fui a la casa a dejar las cosas que compré. Guau. Y... Ahorita ya voy otra vez de salida, porque tengo una... Voy a ver a un coreano, que es amigo de una amiga. Y vamos a ir a... A un café para hablar de negocios, porque vamos a hacer una colaboración para YouTube. Se llama Hechul, creo. O Hechul. Yo creo que es Hechul. Y pues así es como... Como paso un día de descanso. Haciendo todo menos descansando. Ya llegamos a la otra parte de Kingredanguil. Que es súper popular. Porque tiene muchos cafés y restaurantes. Y vean esta fila para los churros. Guau. Y ni siquiera son churros de verdad. Pues yo ya llegué. Yo creo que ya llegué. Primero que Hechul. Yo voy a este lugar. Que se llama Avantgarde. Café y Galería. Ya estoy aquí en mi reunión. De hecho ya acabó. Pero estoy con Hechul. Diga hola. Hola. Hechul no habla español. Pero vamos a hacer muchos videos padres en inglés. Ya hablamos. Dicimos, this is our work, ¿verdad? Hi. I want to make video with Diana. And you can watch the awesome video. Very soon. Exactly. It's going to be fun, ¿verdad? Yeah. Pues ya lo van a estar viendo muchísimo en Double Drowel en Corea. Y pues ya eso es todo. Y pues. Thank you.